Ya quisiera yo Eh esperate estamos en stream Recuerde Oh si es cierto se me fui Te lo bañaste ¿Yo? No alcance Estaba mal posicionado Mira A ver ustedes lo vean llegando ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Ya cállese No se la dejo No 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 la deje Es que la deje La deje esa verdad Pidiéndela por favor Por favor No no tengo turbo Ya volio ya volio No 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 eres un imbécil Eres un imbécil Ahora no te me atravesaste Cállate No inventes No cállate Dejate de cosas Eres un imbécil Esa es la respuesta Eres un imbécil Tu mamá tu tuvo que haber abortado Y luego Le pegué a la pelota Tu mamá tu tuvo que haber abortado Esa es la única solución Quítate Quítate Tengo pichos Dejamela 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 No A mi si me salieron ellos ahi Si te llamaron igual no vengas ¿Qué? ¿Qué? Alejandro cuando te digo que me la dejes Dejamela chintete Tenia pincho Viense carajo Deje de llorar Mi primo Quítate a la verga ahora Ay no, lo más probable es que sí, mi hermano ¿Qué pasó? Estoy hablando, güey Te ponen los cazos y ponlos acá jugando ¿Qué pasó? ¿Por tu calcetino aquí estaba en la mesa? ¡Brué! ¡Qué sucio eres! ¡Qué manches, cabrón! Seguro que no sé cómo llegué ¿Cómo va a llegar? La ropa, la ropa sucia, no sé Bueno, recógelo No, disculpa, ahorita voy, ya voy para allá ¿Qué es? ¿Qué es rollo? Mira, vato, ¿qué centrazo le acabo de poner? ¿Qué centrazo te acabo de poner? ¿Sí o no, hijo de la chinga? No, pura suerte y chiripa Yo vi, yo vi Que fue rebote No, está ciego No, Alejandro No, rebote ¡Rrebatologico! Bate, órgrito Bate, raro, rebote Bate, raro, rebote Bate, raro, rebote Estás re rpiego Ya la edad te está afectando, vas a ir a comprarte el lento y te lo pago y te lo consigo gratis ya porque te vas a desteminar muriendo de lo viejo que estás, ya no te queda tiempo Casualmente ayer el martes nos encargaron a hacer un cuento de cómo nos vemos en un año en 10 o en 50 y yo lo hice de 50 y al final me muero todo, todo, todo héroes, no todos los héroes tienen un final feliz que mamada que mamada, que mamada, que mamada unos perardos no pude meter el gol eso no no pude meter gol no pude meter gol quiero ver esto quiero ver con los héroes jajajaja ni así no machi no machi eso te le vamos te le a la yo voy contigo mano y recuerda que nuestro amor siempre será por siempre es linda es sana es la muñequita la muñequita linda es la muñequita linda es la muñequita linda es la muñequita linda es hasta se hace del baño es linda es Se imaginó que a la niña les compran pinche teléfonos acá a la verga. Yo tome mi teléfono a la... Ponte. Mi primer teléfono fue un Galaxy 4. Mi amara tiene hace 10 años un iPhone. Está bien, güey. Quien hace no tiene los preferidos. Es linda. No, pero sí, a lo que voy es que las morras de antes, vato, se compraban pinches muñecas bebés, güey. Estaban conformadas. No, 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 güey. Es que relativamente las entrenaban para hacer una más, güey. Bueno, sí. Eh, ¿por qué me dejaron solo, hijos de su puta puta? Me entendí. Yo nomás tengo un narato. Dámelo, dámelo, dámelo. ¿Cómo se dropea? No manches, me acabo de matar a tres. Mira, le das al D-pad para abajo y le picas a cualquier cosa a la derecha. No, pero me parece como si fuera una vida. No, como si fuera una. Ah, chinga. Es madre que está ahí. Ah. Me revivo, me revivo. No, no sé, güey. Tienes que cambiarla por otra. Tienes que cambiarla por otra. Tienes que cambiar por otra vida. Eh, ¿por qué apuntaron allá? Eso no es para la verde. Es que... Es que yo voy a caer en ese lugar, pero luego... Yo se apunta aquí, güey. Yo se apunta aquí, güey. Yo se apunta aquí, güey. Tienes que... Siento que va a venir gente, güey. Tienen balas, güey. Si quieres, entregan su clase. ¡Arriba, ahí está el Tamanoury! No me acuerdo cómo se apuntaba. Sí, hay gente en 46. Ese soy yo, estúpido. O sea, sí hay gente disparando acá. No, 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 no. Tame aquí arriba. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡En serio! ¡Eso mamonada! ¡¿Por qué nos mataste?! ¿Por qué nos mataron? ¿Por qué era tu curso 4? Me lo llevo, 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 me lo llevo. Chidavito, monstruo. De nada. De nada, por qué? De nada, por qué? Porque... A mi todas me quieren matar. A mi todas me quieren matar. Por el que de su cara, cualquiera. Buena... ¿Es un halago? Si, es un halago. Es un halago como un insulto. Digo, es un insulto. Digo, es un insulto. Bueno, vamos a ir para allá. Y Adelita muere. Pero no había... Y Adelita muere conmigo. Muerte que joven. Yo voy a ir a por mi... Parecen perros, mato. Mira, Bloddy. Mira, Bloddy. Mira, Bloddy. Mira, Bloddy. Soy un helicóptero rapaz. Soy un helicóptero rapaz. Soy un helicóptero rapaz. Operando, operando, comparen, comparen. Oye, comparen, oye, comparen. Te estoy marcando los de su hogar. Espérate, carnal. Hermano gallo, dale. ¡Hala, me mandé uno! Ahí está. Me quieren balancear y yo no soy de Sinaloa. Espérate, 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 carnal. Hermano gallo, dale. Está desbloñada tu casa. Queen, 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 Queen. Queen, 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 Queen. Eh, Ty, está cerca de ti, Ty. Vente. Vente. Vente, sube, teletroca. Corre, corre, corre. Nos quieren balancear. Son los setas, son los setas. Están por el topón del año. Son los setas, no olviden los setas. Muérese, fíjate. ¡Quítate, no! ¡Hemos cara, hemos cara! ¡Hemos cara, hemos cara! ¡Hemos cara, hemos cara! Yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Te saliste? Sí, güey, por favor, ayúdame. De lo que llevamos, yo ya tiene un novio en Bachi. Ojo, le dieron un pinche anillo de bodas a la gringa. ¿Cuál de todas las gringas que hay? Para Keila, la morra esa. ¿Feila? Keila fue tech. Keila, soy tech. Fue tech, puñeta, no soy tech. Pues yo no soy del tech. Tú la sigues, vato, no vengas. Con... Ve. Keila... Pero es... O sea, se escribe Kaila. O sea, de que Kaila con el dedo. Ah, es que era de mis... Güeyes. ¿Cómo que era tu escuela? Ah, no me... Es que no... Bueno, esto se parece de la cara otra mía. Otra mía. ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? ¿Le regalo a mi? ¿Por qué pusiste Barrel Royale? Sí, a mi... 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 Ay no, 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 no. Bien, no, bien, 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 bien. No me, no, no me dé. No me dé. No me dé. No te eché nada malo. Tof. Tame la cara. No me dé. ¡Pues tapas! ¡Vamos! Ehh, pues, éste... Mira. Ve aquí. ¿Cómo el injury? ¿Con palabras? Ahora lo que se utilice... ¡Ah! Si, este, tengo un buen dinero, podrías pasar por mi porque tengo toda la zona del plano conmigo vato Si no es molestia, estamos en segundo y yo estoy acarriendo este equipo así que por favor ocupo en serio que pases por mi wey En carro, autobús wey, pinche uber, si quieres en bicicleta llévame tu bicicleta nena, no sé wey Pero ocupo que vengas por mi cabrón ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, estás, no manches Mi verga, el botín Por donde estás? Te llegando, tontío ¡Chinga, sato! ¡Ah, me atropellé! ¡Ah, que castrosos! Vas, pues en segundo lugar, por favor ¿Qué pasa si no lo guardas? Pero ya lo guardas No, 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 otra cosa es que lo deposite y otra cosa es que lo tenga en mi, en mi espalda Lo que pasa es que lo tengo en mi espalda Capo me las voy ripando en serio Verga Y de la que traigo bien rica No mames No mames Bueno vamos un segundo ¿Por qué existe la gente rata? El mamooo Se la bajo desde el cerro de la silla Se dice el panorama cuando empieza Mira esto si vas a hacer un video Pon esto en el video La gente nunca sea músicos Lo único que se espera en es aleado mínimo Está ahí que siguen Que pedo Recuerden tía rosa Con sus ricos sabor